Lo que tenemos ahora para informar es el tema de la entrega de leche de los chicos de PICOR que lo venían retirando en la escuela. Ahora como terminan las actividades escolares y se cierra la escuela hasta que retomen las maestras, la leche se va a retirar acá en el hospital por la mañana de 10 a 12 por la mesa de entrada y a la tarde de 16 a 20. Y en Puyredón, para que no se tengan que venir los chicos hasta acá, Susana Corbalán que está yendo a vacunar los días jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía, va a entregar allá la leche y tienen que hacer el mismo procedimiento que hacían con la directora Zulma Cacim, con la libretita, Susana les entrega la leche aprovechando que ella va a estar ahí y no se tengan que venir hasta acá las mamás a retirar la leche. ¿Esto está enmarcado dentro de qué programa? Más leche, más proteínas. ¿De la provincia esto? De la provincia que se entrega a los niños hasta los 12 años que se encuentren incluidos en el PICOR. Los niños que no están escolarizados, o sea, los chiquitos de meses y hasta los 3 añitos, la retiraban acá. Eso va a seguir igual. El tema de los chicos que la retiraban las mamás en la escuela por el tema del PICOR. La vamos a empezar a entregar acá por el cierre de la actividad escolar. ¿Y eso seguramente será a partir de qué fecha más o menos, Vanessa? A partir del 18 de diciembre. Ajá, correcto. Bueno, y también quería informar que este martes, o sea, el día de ayer, comenzó la ginecóloga Eliana Lavaceli a ser consultorio en Puy Redón. Los días martes, va a seguir haciendo los primeros martes del mes, de las 7 y media de la mañana hasta las 9, porque después ella tiene otro compromiso, la doctora. Ya informo porque algunas mamás se presentaron después de las 9 y ya no estaba la doctora. Así que la idea es, si pueden ir sacando turnos, reservando, ella va a estar hasta las 9. Igualmente, les guardamos turnos aquí en el hospital, las que no pudieron ser atendidas ayer. Pero para que vayan teniendo en cuenta, una vez al mes, los días martes, el primer martes, va a estar la doctora. Igual vamos a dejar cartelería para que estén informadas las mamás, para que se puedan hacer los controles de embarazo, allá es más cómodo. Vanessa, bueno, el otro día le preguntaba a Zulma y también al doctor Enns, la gente ha tomado conciencia de que puede ir también allí a Puy Redón, a CCB, digamos, ¿no? Sí, o sea, Zulma ya desde el momento que se estaba armando el consultorio, fue avisando más que todos los papás de los niños que van a la escuela. Igualmente, casi la mayoría, la escuela es un eje central en Puy Redón, así que siempre hay consultas que se hacen. Y bueno, en vacunación, Susana hace controles, aprovechan a controlar también la cartilla, a veces no necesitan vacunarse, pero hay algunas mamás que van a controlar con la cartilla y bueno, Susana corrobora si le falta alguna vacuna o no. Entonces, eso está bueno ahí. Y el control bucal, vamos por el que estábamos haciendo, lo vamos para el año que viene, estamos organizando para arrancar en febrero, que los chicos piden la ficha médica y demás, el control bucal, para poder continuar con eso. Porque al no tener sillón, se hace un control de vista, digamos, la odontóloga hace una vista nada más de cómo está y en caso de que haya algún tratamiento que hacerle a algún chico, se lo deriva acá al hospital o si tiene su odontólogo, su odontólogo regular donde va a controlarse. Sirve un poquito para la descentralización del hospital, digamos, porque se atiende también en Puy Redón, bueno, Barrio Sur y también seguramente en algún momento San Vicente, ¿no? Exactamente, sí, eso está en los planes, así que de a poquito vamos a lograr descentralizar para que la gente no tenga que llegarse hasta el hospital para alguna consulta que a lo mejor es de vacunación nada más o colocarse un inyectable o hacer alguna curación de alguna herida que no tenga que llegarse hasta el hospital.